buenas tardes buenas noches futuros ingenieros y futuras ingenieras que nos siguen en este canal sean bienvenidos a este nuevo vídeo como lo vimos en el título vamos a hacer lo siguiente vamos a pasar de un archivo pdf a un archivo de autocad creo que varios de nosotros nos hemos topado en esta situación y por eso estamos aquí por lo regular cuando tenemos un archivo como este en pdf lo primero que hacemos es irnos a nuestro navegador de preferencia buscar algún convertidor y pues convertirlo y a veces necesitamos hacer muchos planos y esos convertidores online solo nos permiten algunos cuantos y algunos tienes que suscribirte y muchas cosas que pues nada más nos atrasan entonces lo que vamos a ver va a ser muy rápido esta opción lo trae autocad en especial el 2021 del 2021 hacia arriba las versiones anteriores no los he logrado ver esa opción pero si alguien en la audiencia lo ve ya después de que lo sepa pues que nos comente no entonces para no andar con tanto relajo vamos a iniciar veíamos el archivo no que tenemos aquí de en pdf algo importante y que debemos de tener en cuenta es que debe de estar así en formato que de autocad lo hicieron pdf no imágenes no 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 podemos vectorizarla porque pues tienen que ser líneas no entonces no va a funcionar como creerlo quizás lo haremos quizás lo haga una imagen nada más pero no lo va a hacer en dibujo como nosotros deseamos entonces importante debe ser un archivo que ya pasó en autocad y se convirtió a pdf no entonces ahora vamos a hacer la inversa pero la opción es la siguiente no abrimos un archivo de dibujo y ahora nos vamos aquí en la y vamos a donde dice importar y aquí fácilmente nos va a aparecer esta opción pdf importe los datos de un archivo pdf en el dibujo actual como objetos objetos lo tenemos relacionado como líneas círculos y todo eso entonces le damos clic y nos va a decir dice seleccione calco subyacente pdf o archivo vamos a elegir archivo acá parte de abajo y elegimos nuestro archivo en pdf en este caso este es el que les había mostrado entonces le damos en abrir y nos va a aparecer un cuadrito donde ya lo reconoce si nos aparece ese cuadrito es que ya reconoció el dibujo y ya es lo de menos pero si no nos aparece esto nos aparece errores porque probablemente estamos poniendo un pdf que es una foto y pues no lo puede vectorizar en línea entonces este lo único que hay que hacer hay que verificar que el escala esté en 1 para que pues las medidas estén correctas aquí en las capas podemos hacer una capa una sola capa que es la capa actual que es la capa 0 crear capas de objeto o usar las capas de pdf yo prefiero dejarlo en el principio aquí todo esto es mejor que lo dejemos así como viene y en opciones de importación pueden que les venga algunos desactivados pero ustedes pueden desactivar como les convenga aquí nos dice que es lo que hace unir segmentos, convierte los rellenos sólidos en sombreados, aplica propiedades de grosor de línea si no quieren nada de grosor pues lo desactiva y deducir tipos de línea a partir de trascolineales es decir que va a ser si ve que al lado viene punto punto, como es este segmentado pues lo va a deducir que es un tipo de línea segmentado o un línea punto línea y así, entonces aquí pues el tamaño de la página y nada más le damos en aceptar y esperamos a que cargue aquí abajito dependiendo del tamaño del archivo pues va a ser lo que va a tardar y aquí lo tenemos quizás hay algunos errorcitos pequeñitos como por ejemplo acá que las letras no están específicamente en los ejes entonces pues esos son los pequeños errores entonces aquí tenemos ya nuestro dibujo, como vemos las cotas las hace en dibujo, no las hace en cotas como tal y aquí pues todo lo vectoriza en líneas pero pues ya lo tenemos para editar y así ya no nos complicamos tanto la vida en volver a hacer el video entonces aquí lo tenemos y esto sería todo nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!